Las casas de cultivo protegido están a capacidad completa de sembrado y presentan óptimo aprovechamiento del espacio que facilita sus producciones en el municipio de Pilongo. Actualmente tenemos sembrado en el módulo el 100% de las casas, 30 casas, con una composición de diferentes cultivos, 12 casas de cultivo sembrada de cebolla, hay nueve casas sembradas de pepino, una casa de pimiento español y ocho casas de tomate. Teniendo en cuenta la situación y las limitaciones de recursos, hemos logrado que los cultivos vayan desarrollando, teniendo en cuenta, como decía, las limitaciones de paquetes tecnológicos. No tenemos paquetes tecnológicos de insecticidas y hemos trabajado con alternativas, con medios biológicos. Esta instalación de la agricultura en el territorio garantiza la sostenibilidad de la producción de hortalizas para la venta a la población dentro y fuera de la localidad. Iniciamos la cosecha del pepino, donde los rendimientos del pepino Inibit, que es un pepino de campo abierto, hay rendimientos promedios de 1,3 toneladas por casa. Y en el caso de la cebolla iniciamos la cosecha, pero todavía no tenemos todavía la cifra. Nos pueden dar las casas de 800, nos pueden dar 1,5, 1,6 toneladas, alrededor de unos 30, 35 quintales. A pesar de esto, nos debe de respaldar todos los gastos que hemos incurrido en el proceso productivo y que los trabajadores cobren por el resultado. A pesar de la escasez de semillas certificadas, paquetes tecnológicos, la afectación de los vientos y de otros insumos provocados por el bloqueo contra Cuba, sus trabajadores se levantan cada día con el objetivo de sembrar para satisfacción del pueblo que los admira. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.